El presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, inauguró en San Miguel la que sería la octava oficina departamental de Indes, con lo que se busca descentralizar el deporte y dar mayor respaldo a los atletas. Y sencillamente es esto, es poder dignificar a los atletas, poder estar cerca de la gente, es imposible, insisto, replicar trabajos si no tenemos una oficina equitada, con el ambiente idóneo para que la población de todo el departamento de San Miguel pueda acercarse y pueda hacer sus solicitudes, pero también podamos acompañar en los proyectos que la población decida emprender. Nos preguntaban de qué, y mire, y nosotros vamos a llevar las solicitudes y así va a funcionar, efectivamente, esto es como estar en San Salvador, solo que vamos a estar aquí en San Miguel. También detalló que el complejo deportivo en este departamento tendrá una inversión no menos a 2.9 millones de dólares. Vamos a tener una inversión de 750 mil dólares, que eso va a ser el cambio total del techo y la estructura. Viene otra inversión de 800 mil dólares para hacer las áreas para karate, tecwondo, judo, gimnasia, lucha, levantamiento de pesas, tenis de mesa y otras disciplinas deportivas que ahí se van a abrir y se van a habilitar para toda la gente de San Miguel. Posterior viene una inversión de 1.411.498.91. Vamos mucho más allá, nos vamos a un gimnasio de basquetbol totalmente cubierto, nos vamos a habilitar la piscina con todos los estándares internacionales para tener una piscina semiolímpica. Según el titular de INDES, cuenta con un financiamiento de 115.2 millones de dólares para el proyecto ProDeporte, en el cual se pretende invertir en infraestructura. Vamos, hacemos un estudio de Israel, damos cuenta que aparte de San Salvador, o no hay nada, o hay mucho dinero. Hicimos un trabajo por más de un año, luego de la autorización del presidente de la república, empezamos esa negociación con diferentes bancos nacionales e internacionales, y el B7, luego de un año, por unanimidad, el comité ejecutivo y directivo del banco autorizó 115.2 millones de dólares para inversión en infraestructura. El proyecto se llama ProDeporte, y eso cuenta más de 25 instalaciones deportivas a nivel nacional. Esto nos va a ayudar a albergar diferentes competencias nacionales, diferentes competencias internacionales. Con esta inversión millonaria, las autoridades de INDES buscan impulsar el deporte, que por años había estado estancado. El financiamiento es para 20 años, con una tasa de interés de 2.7% anual, que iniciarán a pagar dentro de cinco años. Este palo me tiene, pero preocupada, porque me va, o sea, no me va a acabar la casa, no que me va a matar a mí y a mi familia. Desde hace más de 10 años, varias familias temen por sus vidas ante un árbol muy grande que amenaza con caerse sobre sus viviendas en el Cantón El Triunfo, caserío Los Gómez de San Francisco Gotera. Porque ya estoy bien desesperada y afligida, porque he ido a varios lugares para que me vengan a ayudar a con este árbol que les está dando un problema, una pesadilla, porque no ni duermo por estar pensando que me va a caer encima. Porque el problema es que yo tengo, ¿cómo se llama?, unas ancianitas ahí, que si tal vez solo fuera yo, no importa, porque saliera corriendo, pero las ancianitas, una no ve, no escucha. Entonces ese es el problema que yo tengo. Y he ido a varias instituciones y no me han escuchado. Las personas que pueden ver si afectadas han realizado reiteradas solicitudes a diferentes instituciones, pero nadie les ha atendido ni ha ayudado, por lo que recurrieron a este medio de comunicación para pedir ayuda en la corta del árbol antes de tener un hecho que lamentar. He ido a la alcaldía, me dicen que tengo que sacar un permiso para botar el árbol, no me lo dan, he ido, no me lo dan. Otra, he ido, me mandan para la EO, voy a la EO y me dice la EO que tengo que tener, o sea, la escritura del dueño. El dueño no está aquí, el dueño no sabe si tiene como 50 años estar en Estados Unidos. Entonces tiene el señor que lo tiene de arriendo y le comenté. Entonces él me dijo que no había problema, que si lo podían votar, que lo votaran porque era un peligro. De manera especial piden a la empresa de energía eléctrica de Oriente, EO, que lleguen a solucionar su problemática, ya que el tendido eléctrico puede ocasionar un cortocircuito y la muerte de varias personas. Entonces, porque aquí hay la gente de la comunidad, me lo podía bajar, pero el problema es que pasa el cable primario por ahí. Entonces es peligro que se mate la gente, la que anda arriba. Entonces yo necesito que una ayuda urgente porque como les digo, he tocado puertas y nadie me escucha. Y el problema es mío, porque yo es que voy, o sea, a mí es que me está afectando y me estoy afectando de todas maneras porque como les digo, en estas épocas que vienen, que huracán hay, Dios mío, digo yo, solo me arrodillo a pedirle a Dios que no vaya a ser desgracia, pues. Porque no crean, miren, un huracán si me lo tira encima. Entonces me mata a mí y a mi familia. Más de 20 personas se verían afectadas si el árbol llegara a caer sobre sus viviendas, por lo que esperan que las instituciones correspondientes den una respuesta favorable lo más pronto posible. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial. Hospital de la Paz